Para entender mejor en qué consiste este Demolab, estamos con precisamente su gestor y su coordinador general, Sebastián Guanumen. Sebastián, bienvenido a Puntos Capitales, buenas noches. Hola Santiago, muchísimas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Cuénteme, por favor, mucho mejor de lo que yo pude hacerlo chapuceándolo, ¿en qué consiste Demolab? Bueno, el Demolab es el laboratorio del Consejo Abierto de Bogotá y busca justamente consolidar un consejo más abierto y más innovador. Más abierto que es, que trabaje sobre la transparencia, la participación y la colaboración. Y más innovador, ¿qué significa? Que desarrolle las herramientas, las tecnologías, las plataformas, tanto tecnológicas como análogas, para que la ciudadanía pueda participar, pueda trabajar con los concejales y pueda aportar a la creación de valor público. También es innovador porque está centrado en la ciudadanía, está pensado para las personas, no para las instituciones, sino para las personas. Y por último, busca fortalecer también las capacidades de innovación y apertura en el consejo para que sean los mismos concejales, sus funcionarios, sus asesores, los que le abran la puerta a la ciudadanía. El consejo es una plataforma, es un habilitador para la innovación también, genera metodologías, herramientas para que esto funcione, para que la ciudadanía pueda tomar decisiones conjuntamente con los concejales, puedan aportar a los debates de control político, a co-crear acuerdos normativos y estén también muy pendientes de lo que sucede constantemente en el consejo y además que participen, que deliberen con los concejales y que ayuden a poner agenda en esta ciudad y crear valor público en Bogotá, que es muy importante, y así construir confianza. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Cómo puede participar la gente de esa toma de decisiones? ¿Hasta dónde llega la capacidad de la gente de participar? ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales esto puede suceder? Súper. Bueno, el laboratorio lo que hace es crear constantemente escenarios de participación. Entonces, por ejemplo, en mayo hicimos una iniciativa que se llamó Consejo a la Casa. El Consejo a la Casa lo que buscaba era fortalecer los debates sobre el plan de desarrollo a través de la apertura de unos mecanismos de participación, de unos mecanismos de diálogo entre los concejales y los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, en ese caso participaron 580 ciudadanos y ciudadanas, algunos de ellos elegidos de manera aleatoria, que es muy interesante traer herramientas de innovación democrática como el sorteo para poder seleccionar personas que usualmente no participarían de estos procesos, cuidando, pues digamos, algunos criterios como el género, como la localidad, el estrato socioeconómico. Digamos que eso es muy importante. Y entonces, teniendo 580 ciudadanos que hicimos, los pusimos en grupos de WhatsApp, 45 grupos de WhatsApp asignados cada grupo a un concejal. Los 45 concejales deciden participar. Hacemos sesiones de trabajo de dos horas virtuales. En ese momento iba a ser Consejo a la Calle y se llamó Consejo a la Casa. Y justamente hicimos este diálogo para fortalecer el debate, para fortalecer los argumentos y que aquellos argumentos que estuvieran en el plan de desarrollo fueran más cercanos a la ciudadanía. Esa fue una herramienta. Estamos consolidando más tecnologías cívicas. Estamos desarrollando una asamblea ciudadana. Estamos haciendo varias cosas para que esto se pueda dar. Este es simplemente un ejemplo. No, ya.